¡Vamos a recibir un aplauso más fuerte! ¡Walter Sousa! ¡Vamos a recibir un aplauso más fuerte y es... ¡Walter Sousa! ¡El escenario! ¡Muy buenas noches a todos! Muchas, pero muchas gracias por el aplauso que me han dado. Quisiera hacer dos palabras, si ustedes me lo permiten y con todo respeto. Bueno, primero quiero dar gracias a la señora Valeria Lynch por haberme dado la oportunidad de estar aquí. En este escenario donde muchísimas veces, lo he visto por televisión del otro lado de la pantalla, como muchos de ustedes quizás. Y cuántas veces he soñado y me he preguntado qué bueno debe ser estar ahí, parado adelante de tanta gente, escuchando lo que uno hace. Y hoy tengo la posibilidad. Y quiero contar una anécdota chiquitita. Hoy la señora Valeria Lynch, cuando estábamos haciendo el ensayo, me dice, ¿estás nervioso? Y yo sinceramente le dije, no, no porque no me lo estoy creyendo. Creo que estoy en un sueño en el cual no quiero despertarme, así que no me hagas ver la realidad porque no quiero ponerme nervioso. Quiero disfrutar de este sueño que a mí me toca vivir y compartirlo con todos ustedes. ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no lo entiendo. A mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada, me dará la explicación. ¡Gracias! 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 ¡Capo! ¡Eugenio, por favor! Gracias No te bajo de hoy ¡Otra, otra! Es que no le vamos a gustar nada ¡Otra! ¡Otra, otra! Espérate por ahí atrás y esperá ¡Donde quieras! ¡Gracias!